Estamos disfrutando mientras este cargo de Dragon hace la aproximación final y se ven las luces de navegación verde y rojo porque está de frente a la cámara y los escapes de esos motores Draco mientras corrigen para hacer esa lenta aproximación final estos últimos 3-4 minutos para el acoplamiento. Bueno, se hablan entre Houston y la Estación Espacial hablando de lo que está sucediendo, que la cargo Dragon resumió la aproximación y que están monitorizando. Estamos disfrutando ahora una imagen de los sensores, el pre-sensor le llaman, con el líder que está midiendo exactamente lo que tiene el frente. Esperaron a estar en oscuridad para que el láser del líder este tuviera una mejor visión del lugar de acoplamiento. Y es una pena que no nos dejan esa visión desde la Cargo Dragon. Luis Eduardo Gutiérrez dice que los sistemas de acoplamiento chino obviamente son compatibles con los rusos y también lo son con los sistemas de la Estación Espacial. No tengo ni idea. 13 metros y medio en este momento nos dice la telemetría de realidad allí. La velocidad de aproximación son 0.08 metros por segundo. Vamos a hacer rápidamente una cuenta. 0.077 ahora. 0.081 vamos a multiplicarlo eso por 60 y por 60 nos da 290 metros por hora. Esa es la velocidad. O sea 0.3 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de aproximación en este momento. Bueno y ahí tenemos una visión no muy buena por la muy poca iluminación que hay en este lugar de la Cargo Dragon. Pero sí se aprecian los escapes de los motores en sus correcciones. 7 metros 60 y la velocidad de aproximación se mantiene 0.8.08 metros por segundo. 6 con 7 metros y aproximándose. Momentos finales del acoplamiento. Estaban a 5 metros Alguien que prenda una luz Para poder ver un poquito más Alex Barbora dice que el módulo chino Tian Su 2 se acopló al Tian 1 Automáticamente muy rápido Con un nuevo sistema de acople Si, fue muy duro el acoplamiento De ese módulo chino Un metro cincuenta en este momento Un metro treinta en la fase final A un metro Cuarenta centímetros Es increíble Bueno y en este momento hay Lo que se mueve así Porque fue lo que se llama La captura blanda Si, está capturada con un acople Que es una especie de resorte Ya está capturada 0909 Es la hora de aproximación La hora de contacto Y acoplamiento Está volando Sobre, acaba de pasar Medio Oriente Fíjense que se ve la luz verde Solamente Si, si viéramos Esto en este momento Y estuviéramos volando Nosotros en otra nave Esa luz verde Significa que nosotros Tenemos el derecho de paso Bueno y se está retrayendo Lo que es el anillo De acoplamiento blando No, no, me confundí Yo donde dije Donde estaban Tengo muy chico El mapa Y evidentemente El lugar donde estaban Era sobre el océano pacífico En el medio El océano pacífico En el medio De la noche Bueno En este momento Lo que queda ahora Es justamente Lo que llaman La captura Dura Es el momento En que Ese anillo Se completa De retraer Y hay un contacto final Y luego Pasan Los tornillos Las grampas Las abrazaderas Que agarran firmemente A esta cargo dragón A la estación espacial Eso lleva unos minutos Así que bueno Está No está firmemente acoplada Pero si está acoplada Pero si está acoplada Ya fue acoplado Hace 3 minutos A los 0909 Hora UTC Recuerden que esta nave Es una nave de carga Que lleva 3.000 kilos Más de 3.000 kilos De carga A la estación espacial Internacional Más de 1.000 kilos Son dos paneles Solares Enrollables Que van a ser colocados Y adicionados A lo que ya tiene La estación espacial En una próxima caminata Que la vamos a estar Transmitiendo en directo También Además Hay experimentos Hay víveres Hay un montón de cosas Que van a bordo